Hola y bienvenidos a mi canal. Bueno, supongo que habrán escuchado hablar de la teoría de un antiguo ecuador o un ecuador alternativo. Una teoría que habla de una línea, una especie de ruta recta que pasa por encima de varios lugares antiguos, misteriosos, sagrados, se podría decir, para diferentes culturas. ¿No? Esa línea, por ejemplo, pasa exactamente por encima de las pirámides de Egipto, pasa a 4 kilómetros de lo que es Machu Picchu, pasa exactamente por encima de las líneas de Nazca, pasa por encima de todo lo que es la isla de Pascua, pasa a 136 kilómetros de lo que es Angkor Wat, a 11 kilómetros de Mohenjo-Daro, a 9 kilómetros de Persépolis, a 4 kilómetros de Petra, y a 77 kilómetros de lo que es el Sigurat de Ur, como los principales lugares, y aún se pueden incluir algunos más. Y recomiendo buscar información alternativa sobre qué eran estos lugares. Bien, lo primero que se suele decir ante esta teoría es que, bueno, como vimos recién, la línea no pasa exactamente por encima de todos los lugares. Y eso es cierto, no lo acabamos de ver. Lo que pasa es que al no saber cuál era la utilidad de esta línea, yo no descartaría toda la teoría. Por ejemplo, nosotros hoy por hoy podemos tener una ubicación en latitud y longitud, en la que vamos a tener la medición en grados, minutos y segundos, y por ende no estaríamos manejándonos con una línea superfina, sino que tiene un cierto margen. Basándome en eso, entonces todavía le puedo dar una cierta posibilidad a esta teoría del antiguo Ecuador. Otra objeción que tiene bastante sentido es que dice, bueno, cualquier línea trazada aleatoriamente seguramente va a pasar por encima de varios lugares. Y eso, en cierta forma, en cierta parte, es verdad. Yo, por ejemplo, tengo todos los lugares que ahí se ven marcados con una chincha amarilla. Son lugares que yo he marcado en mi Google Earth. Y como se puede ver, seguro, si trazas una línea recta van a pasar por encima. Esos lugares son los círculos de piedra o catedrales o lugares sagrados o lo que sea. Hay muchos alrededor del mundo. Y efectivamente va a pasar por encima de varios. Lo que pasa es que, digo, que en parte esto es acertado porque en esta teoría del antiguo Ecuador o Ecuador alternativo, hay unas ciertas matemáticas, una cierta proporcionalidad implicada que para mí hace que tenga un cierto margen nuevamente la teoría. Y yo diría que la tercera objeción que uno más encuentra en Internet sobre este tema es una pregunta que también creo que tiene bastante sentido, que es qué pasa con todos los lugares que quedan afuera de esa línea. Porque, por ejemplo, tenemos Stonehenge, no está incluido en la línea. O las pirámides mayas o todas las pirámides que están en Centroamérica, por ejemplo, no quedan adentro de esta línea. Esto creo que puede tener bastante sentido. Lo que pasa es que, nuevamente, al no saber cuál es la utilidad que tiene esta línea, tampoco se puede ni afirmar ni descartar nada. De hecho, creo que esta pregunta confirma en cierta manera esa especie de vacío que tenemos al mirar al pasado y no estar seguros al 100% de casi nada. Pero, en fin, creo que a la teoría se le puede dar una posibilidad. Entonces, para explicar más o menos en profundidad de qué se trata, hay que saber que en mayo del 2001 un investigador que se llama Jim Allison escribe todo un artículo sobre este tema en la página del investigador que supongo que varios de ustedes conocerán y si no lo recomiendo, el investigador Graham Hancock. Jim Allison no se encuentra la gran cosa a lo largo de Internet. Creo que es esta persona que estoy poniendo en pantalla, pero tampoco estoy 100% seguro. Sí lo he visto que es citado como fuente en varios libros y demás, pero, bueno, no se encuentra mucho. Pero sí está este artículo. Este artículo está en inglés. Yo tomé para hacer este video lo que a mí me parece lo más significativo de todo lo que él apunta. Yo, digamos, soy bastante escéptico, pero por una cuestión de tratar de mantener la sensatez, pero no por eso soy negacionista, pero recomiendo ir a buscar el artículo porque tal vez yo haya dejado afuera datos que a otro le parezcan importantes. Dentro de lo que son, digamos, datos introductorios que sirve tener en cuenta para después ir entendiendo, digamos, como que cualquier línea que rodea a lo que sería la esfera terrestre aproximadamente, ya sé que no es exacto, va a medir como 40.000 kilómetros, digamos. Yo me voy a manejar en kilómetros, aunque también voy a ir anotándolo en la pantalla en millas. También hay que saber, por ejemplo, que este ecuador antiguo tiene una diferencia de 30 grados con lo que sería nuestro ecuador actual. Otro dato que puede servir es que aproximadamente el diámetro de la esfera terrestre sería de 12.742 kilómetros. Y bien, teniendo estos datos introductorios presentes, pasemos a enumerar las principales curiosidades que he encontrado en este artículo de Jim Allison. Bien, recomiendo poner bastante atención porque todo esto va a ser muy matemático, muy geométrico, es como la parte aburrida que no se suele explicar. Pero bueno, quien lo quiera saber, que ponga atención y que lo vaya analizando lentamente. Vamos a ir enumerando. La curiosidad número uno. Si nosotros tomamos la distancia entre las líneas de Nazca y las pirámides de Egipto, nos da 12.354 kilómetros. Por otro lado, de las pirámides de Egipto a Angkor Wat, tenemos 7.636 kilómetros. Estos dos números, divididos entre sí, nos dan lo que estamos viendo en pantalla. Ya sea que tomemos las distancias en kilómetros o las distancias en millas. Nos dan este número que estamos viendo en pantalla, que es 1.6178, bla, 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 bla. ¿A qué se parece, digamos, este número que acabamos de decir? Bueno, se parece bastante a lo que nosotros entendemos como número de oro o número áureo. Esto, ¿qué querría decir? Bueno, se especula con que los lugares mencionados estarían ubicados siguiendo la proporción áurea. Esta cuestión es muy discutible y abre todo un debate y queda a criterio de cada uno. Por ejemplo, en las pirámides de Egipto hay medidas que hacen pensar que podían conocer ciertas proporciones que en realidad, según la historia, serían conocidas más adelante. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la proporción áurea es una proporción que está en la naturaleza y que, quién sabe si no se conocía a base de observación, pero que no se había registrado o algo así. Eso queda a criterio de cada uno. Si pasamos a la curiosidad número 2. La curiosidad número 2 está entre Mojén Jodaro y la isla de Pascua. Lo primero que hay que saber es que estos dos lugares están ubicados en los extremos diametralmente opuestos de la Tierra, están en las antípodas. Y entre estos dos lugares se dice que hay una similitud bastante grande entre sus símbolos. Esto también es una cosa en la que hay que profundizar más, en la que probablemente más adelante haga algún video o algo por el estilo, porque, sí, a primera se muestran estas placas como las que estamos viendo en pantalla y se ve una similitud entre los símbolos, pero bueno, fíjense que vemos pocos símbolos, haría falta buscar mucho más. Pero en principio se menciona esta similitud. Además, también está el tema de que, por ejemplo, Mojén Jodaro, en cuanto a su ubicación, es curioso que se encuentra muy cerca de lo que sería la mitad de la distancia entre las pirámides de Egipto y Angkor Wat. Solamente hay un desfase de 200 kilómetros, o sea, la distancia es de 7.636, por lo tanto es bastante acertado, está bastante cerca de la mitad. Y la Isla de Pascua, al estar en el extremo diametralmente opuesto, también estaría en la mitad de la distancia entre las pirámides de Egipto y Angkor Wat, pero yendo por el otro lado de la esfera terrestre, como se está viendo en pantalla. Por otro lado, entre estos lugares, Angkor Wat, las pirámides de Egipto, el centro de la Tierra y la Isla de Pascua se forma, como estamos viendo, si trazamos rectas entre estos puntos, se forman los ángulos que estamos viendo en pantalla, 144 grados. Y el número 144 en términos de precesión es 2 grados. Para entender mejor esto de la precesión, recomiendo ir al canal de Juan Orea y buscar en el buscador de YouTube, entre sus videos, el documental de Graham Hancock, que creo que se llama Espejo del Cielo, donde ahí está bastante explicado todo este tema. Si pasamos a la curiosidad número 3, lo primero que tenemos que hacer es como si agarráramos un cuchillo y rebanáramos a la Tierra a partir de este ecuador antiguo. O sea, rebanamos por donde pasa el ecuador y nos queda la Tierra dividida por la mitad. Entonces, lo que hace falta saber sobre esta curiosidad es lo siguiente que voy a explicar. Nosotros tenemos que trazar, o sea, una vez que tenemos el corte de la Tierra, trazamos una recta que va de la Isla de Pascua a Angkor Wat. Y después trazamos una recta que va de la Isla de Pascua a Machu Picchu. Esos dos segmentos, esas dos rectas que trazamos, si sumamos sus distancias, nos da lo mismo que da el segmento circunferencial entre Angkor Wat y la Isla de Pascua. Recomiendo complementar lo que voy diciendo con lo que se ve en pantalla, porque a primeras es complicado de digerir. Por otro lado, tenemos la curiosidad número 4. ¿En qué consiste la curiosidad número 4? Bueno, tenemos que seguir con este corte que le hicimos a la Tierra y tenemos que trazar una recta que va entre las pirámides de Egipto y la Isla de Pascua. Y posteriormente trazamos una recta que va de la Isla de Pascua a Machu Picchu. Lo que sucede acá es que la primer recta es tres veces más grande que la segunda. Como mínimo es curioso. La curiosidad número 5. Seguimos con la Tierra, con este corte que le hicimos. Y entonces tenemos que ver que si trazamos una recta entre Mohenjo-Daro y la Isla de Pascua, que recordemos que están exactamente en puntos opuestos, diametralmente opuestos, y después trazamos una recta que va entre Pascua y Machu Picchu, la primer recta es 3,14 veces más grande que la segunda. Y 3,14 es pi. Como mínimo también es curioso. Después tenemos la curiosidad número 6. Para la curiosidad número 6 no hace falta necesariamente tener este corte que veníamos diciendo. De hecho, es de distancias comunes, digamos. Lo que se dice es que la distancia entre Pascua, entre la Isla de Pascua y Machu Picchu, si nosotros la multiplicamos por 3,14 al cuadrado, o sea, pi al cuadrado, nos da el perímetro de la circunferencia de la Tierra. Nuevamente está 3,14 implicado y una cierta proporcionalidad con el perímetro de la circunferencia. Si pasamos a la curiosidad número 7, nuevamente nos encontramos con este corte que le tenemos que hacer a partir de este antiguo ecuador. Y si trazamos una recta, una vez que tenemos este corte, trazamos la recta que va entre Mojén Jodaro, la Isla de Pascua y Machu Picchu, el ángulo que nos queda, que estamos viendo en pantalla, da 72 grados. A tener en cuenta, a recordar este número 72. Si nuevamente con este corte trazamos una recta que va de las pirámides de Egipto a la Isla de Pascua y de la Isla de Pascua a Machu Picchu, en este caso, el ángulo nos da 54 grados. Y tengamos presente estos dos números, 72 y 54. Porque hay ciertas curiosidades en estos lugares alrededor de estos números. Por ejemplo, en Anchor hay 72 templos. Por otro lado, tenemos que 72 años tarda que las estrellas se muevan un grado por el fenómeno de la precesión de los equinoccios. Recordemos la recomendación de ir a entender mejor este tema de la precesión de los equinoccios en este video que dije anteriormente. Otra curiosidad es que Anchor Wat y las pirámides de Egipto están separados con respecto al centro de la Tierra por 72 grados, como estamos viendo en pantalla, ese ángulo. O sea, nuevamente el número 72 presente. Por otro lado, el número 54. Si nosotros estamos en Anchor Tom, que forma parte de todo este complejo de Anchor, en Cambodia, hay en la entrada de todo este complejo 54 estatuas a cada lado del camino que, si no recuerdo mal, las que están de un lado representan algo positivo, las que están del otro lado representan algo negativo. Son 54 de cada lado. En total vendrían siendo 108 y también hay que tener presente este número 108. Por otro lado, o sea, esta entrada, este camino por donde se, o sea, lo que sería la calzada de Anchor está a tres cuartos de grado al este. Y en términos de precesión, tres cuartos de grado vienen siendo 54 años. Es decir, ahí hay una nueva relación con el número 54. Por otro lado, dentro del templo de Anchor Tom hay 54 torres y esto como mínimo es curioso. Recordemos que habíamos dicho que en la entrada al complejo hay 54 estatuas de cada lado y que por lo tanto son 108 porque la curiosidad número 8 tiene que ver con el número 108. Algo bastante curioso es que en Egipto se han llegado a contabilizar en total 108 pirámides aparentemente. Por otro lado, sobre este tema de las 108 pirámides me gustaría también analizarlo más en profundidad porque en principio uno conoce no sé las tres más conocidas alguna que otra pero 108 hay muchas más que ver. Por otro lado, si nuevamente tenemos, trazamos digamos este corte a la tierra que nos la deja dividida en dos y o sea trazamos las rectas entre pirámides de Giza de Egipto centro de la tierra y después vamos del centro de la tierra a Machu Picchu ese ángulo central nos da precisamente 108 grados por lo tanto acá vemos que hay como toda una relación entre estos números ¿no? Bien la curiosidad número 9 para entender la curiosidad número 9 lo que tenemos que hacer es trazar una estrella de 5 puntas que la podemos trazar por ejemplo a partir de un pentágono regular entonces una de las cosas que se nos aparece es que aparecen ángulos de 108 ángulos de 72 grados y ángulos de 36 ya habíamos mencionado los números 108 y 72 que aparecían a lo largo de toda la recopilación de los datos el 36 todavía no ha aparecido pero va a aparecer ahora posteriormente pero si tenemos presente esta isla esta isla no esta estrella de 5 puntas lo que Jim Allison hace es hacer nuevamente este corte a partir del antiguo Ecaudor sobre la tierra y al tener el corte enfrente coloca las puntas de la estrella de 5 puntas sobre alguno de estos lugares bastante particulares que estuvimos analizando coloca una punta sobre la gran pirámide otra punta sobre Angkor Wat otra punta sobre la isla de Anatom la cuarta punta sobre la isla de Pascua y le queda una quinta punta que como estamos viendo en pantalla la nomencla como X que le queda en el medio del océano y entonces él se pregunta si no será la Atlántida bien como estamos viendo hay tres lugares que mínimamente los estuvimos analizando y que son bastante protagónicos en todo este análisis pero la isla de Anatom él se la saca así de repente pero bueno queda a criterio de cada uno en la curiosidad número 10 tenemos que tener presente que habíamos mencionado el número 36 hace poquito para la curiosidad número 10 o sea hay que hacer lo siguiente primero hay que tener presente lo siguiente nosotros actualmente a partir de nuestro ecuador tenemos un polo norte que es el polo norte geográfico no hay que confundirlo con el magnético si nosotros nos manejáramos según el antiguo ecuador ese polo norte geográfico quedaría aproximadamente por donde ahora está Alaska que Jim Allison menciona que es como mínimo curioso que ahora hay hay hielo dice él entonces hay que tener presente primero el número 36 y después este otro dato que acabo de mencionar y lo siguiente que hay que hacer es saber que en la isla de Pascua los tres principales volcanes de la isla de Pascua forman un triángulo isósceles que tiene ángulos de base 36 o sea ahí aparece el número 36 los lados de este triángulo isósceles y la base o sea si nosotros tomamos la medida de un lado y lo dividimos por la base nos da el número aureo aparece 1,6 bla 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 como dijimos en un principio posteriormente lo que hay que hacer es trazar una recta que vaya desde el volcán habíamos hablado de los tres principales volcanes de la isla de Pascua lo siguiente que hay que hacer es trazar una línea que va desde el volcán más al suroeste de la isla de Pascua hasta las pirámides de Egipto y posteriormente lo que hay que hacer es trazar desde cada uno de esos dos lugares una línea recta hasta ese polo norte supuesto que habría entonces ese triángulo es semejante al triángulo que se forma entre los tres volcanes de la isla de Pascua sé que es complejo y que además suena súper forzoso y bueno cada uno saca su opinión yo la conclusión personal mía la voy a dar ahora en poco tiempo la curiosidad número 11 y esto esto sí me parece bastante como mínimo para analizar si nosotros nos dirigimos al canal que estoy poniendo en pantalla y más precisamente a estos videos que estoy mencionando el usuario lo que hace es en su cuenta de Google Earth marcar o sea lo que se ve de las líneas de Nazca que es o sea las más rectas se ven así medianamente las traza de una forma bastante acertada y lo que hace es como vemos en pantalla o sea darle continuidad a lo largo de todo el mundo y es bastante curioso lo que pasa porque le queda la tierra dividida en unos ciertos gajos podríamos decir no son uno exactamente igual al otro porque se ve que hay alguno que es más grande pero es bastante curioso esto o sea no son exactamente iguales no hay una distancia regular entre todos pero es bastante ordenado lo que se ve a primeras me parece curioso y además todos estos puntos convergen al otro lado del mundo en Angkor Wat entonces ahí parece haber algún tipo de relación hay que tener en cuenta además y como ya recomendé anteriormente que entre algunos de estos lugares por ejemplo Isla Angkor Wat líneas de Nazca pirámides tenemos al investigador Graham Hancock que también encuentra bastantes relaciones entre estos lugares con respecto a su relación con las constelaciones él o sea encuentra que hay una relación que tendría sentido aproximadamente en el año 10.500 antes de Cristo eso hay que tenerlo muy presente porque al mezclarlo con toda esta información que yo estoy diciendo las cosas empiezan a cobrar un cierto sentido pero explicar todo lo que dice Graham Hancock es súper largo entonces recomiendo ver este documental que ya dije anteriormente en el cual se explica bastante sintético algunas de estas cuestiones y bien voy a pasar a explicar más o menos mis conclusiones personales una de las primeras cosas que me gustaría decir es que si bien a primeras y por una cuestión de comunicación todo esto suena como muy intrincado como muy laberíntico y de hecho bastante forzoso porque sé que lo suena así pero al analizarlo te termina dando que pensar o sea no es algo que yo a primeras vaya a descartar porque depende más bien de la comunicación que de los datos en sí cuando uno tiene sobre la mesa simplemente los datos desde mi punto de vista yo intento ser objetivo y no lo puedo descartar del todo y sobre todo una de las cosas que me lleva a no poder descartarlo del todo es como dije recién la relación que hay entre todo lo que explica Graham Hancock con la relación con las constelaciones que eso me da mucho que pensar y obviamente también está la relación entre que estos lugares son varios de ellos varios de los que están relacionados en todo esto tienen todo este tema de que bueno construyeron cosas que hasta el día de hoy a nosotros nos costaría bastante entonces también da que pensar un poco por no meternos también con toda su historia su cultura y ver que hay algunas cosas que son extrañas y demás otra cosa que también diría es que a lo largo de la historia hay muchos ya sea por ejemplo planeamientos urbanos edificios ciudades que siguen unas ciertas reglas matemáticas y esto se da a lo largo de la historia y como un cierto patrón es verdad que no se da en todos lados pero por ejemplo hay ciertas ciudades importantes acá en argentina por ejemplo recuerdo haber visto un programa en canal encuentro que explicaban algunas relaciones que hay entre buenos aires o sea que hay entre ciertos lugares de buenos aires capital también está presente algo de esto en la plata en eeuu está presente en washington y esto por decir lo que he visto por arriba también he visto un planeamiento urbano de la ciudad de londres que no se llegó a hacer pero en el que aparecía todo este tema del árbol de la vida si se puede mencionar que creo que tiene relación con todo lo que es la cábala o algo así en eso no he profundizado mucho he visto algo y lo menciono así al pasar como para el que quiera analizar un poco más yo a primeras basándome en eso apoyándome un poco en eso no puedo descartar toda esta teoría en este caso me quedaría con que bueno hay que dejarlo en stand-by no descartarlo y seguir esperando a más datos o algún descubrimiento así por el estilo además hay que ver si no hay relaciones con otros lugares y demás bueno este ha sido otro video sobre un tema de interés general más general más sobre la historia y demás veremos que tenemos para el próximo video y bueno un saludo para el que haya visto todo esto y nos vemos la próxima